Dios mío, Rosita Rivas, Durango, el boxeo duranguense, pues una gran expresión de las mujeres duranguenses y del boxeo de ese estado. ¿Qué tienes en puerta en estos momentos? Pues ahorita tenemos en puerta la pelea del 29 de junio aquí en la Arena México. Estoy muy contenta porque soy la estelar de esta gran función y también estamos apoyando al cáncer de mamá. Oye, la mejor boxeadora del año pasado para la Federación Internacional de Boxeo, ¿qué representa para ti este logro? Pues es un orgullo para mí que me haya nombrado la mejor boxeadora del año y pues sobre todo muy contenta porque voy a recibir mi premio a Berlín. Y este año puedo echarle todas las ganas del mundo para seguir así, siendo la mejor peleadora de México y en el mundo mundial. Oye, de la mano con Canelo Promotion, ¿hasta dónde crees llegar este año en tus aspiraciones? Pues este año estamos buscando la pelea de unificación contra Susi Ramadán, ya sea aquí o sea en Australia. Ya dependiendo de lo que diga mi empresa, Canelo Promotion, Eddie Reynoso, estamos en pláticas para ver qué es lo que va a pasar. Pero ahorita estamos enfocados en esta pelea que viene el 29 de junio y también viendo quién sería la probable rival. Oye, ¿y la torbellina Irma García no se cruzaría en tu camino más adelante? Pues tal vez sí porque estamos en el no peso, ella es campeona gallo, yo soy también gallo de la FIT. Y pues yo creo que esa pelea se tiene que ver en algún momento ya que estamos en la misma categoría. Y es bien muy amable, muchas gracias por tus palabras para Boxeo de Noca, de informe. Gracias, un saludo a toda la gente de Boxeo de Noca. Gracias. 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 Gracias.